Música Cuando estás bien te alejan de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y darme Puedan ver eso que tiene ahí Oye baby no sea mala No me dejes con la cara Se escucha en la calle que ya no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Y yo te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise volarme de ti Y tú ves, no se sabe Un día digo que no hay en lo que sí Yo soy un masoquista Con mi cuerpo negociar Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero en que no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me sientas cuando tú te mueves Esos movimientos que sí simplemente tienes Sabes manipularme con tu cadera No sé por qué me tienes lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la tasa, mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído No va a interesar lo que no se ha torcido Y cómo lo consigo tras de ti Muriendo por ti Dime que pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Y yo te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise volarme de ti Conmigo ves, no se sabe Porque digo que no hay algo que sí No sonras, no quista Con mi cuerpo egoísta Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Si te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera No te quiero aunque no quieras No me juro, juro chantable, juro, juro chantable Pasó y fresca como en la ley Yo soy de ti ni de la nave Right to right babe, Shakira y 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